Liderazgo en el PEI, tema número 17. Bienvenidos. De acuerdo al documento Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, los instrumentos de gestión tienen las siguientes características. PEI, Proyecto Educativo Institucional, es un instrumento de gestión estratégica y pedagógica a mediano y largo plazo, enmarcado dentro del Proyecto Educativo Nacional PEN. Define la identidad de la institución educativa, presentando una propuesta singular y ayuda a orientar en forma coherente, ordenada y dinámica los procesos pedagógicos, administrativos, institucionales y comunitarios. Resulta de un proceso creativo y participativo de los diversos miembros de la comunidad educativa. El proyecto puede definirse como una conducta de anticipación que supone el poder representarse lo inactual, que no es actual, y de imaginar el tiempo futuro para la construcción de una sucesión de actos y de acontecimientos, conforme al documento elaborado en el marco de norma técnica para la elaboración de instrumentos de gestión de las EESP, aprobada mediante la resolución viceministral número 082 del 2019 por MINEDU y las disposiciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros. Guía metodológica. El PEI es el principal instrumento de dirección estratégica de la institución y, por tanto, su elaboración e implementación representa uno de los grandes desafíos de gestión. El PEI permite integrar a la comunidad educativa en torno a una visión compartida, para plantear objetivos de gestión estratégica centrada en los aprendizajes, monitorear su implementación y encaminar a la institución hacia la entrega de un servicio educativo de calidad, en el marco de una lógica de procesos que favorece cadenas de valor. El PEI se aprueba mediante resolución directoral. En la elaboración de este instrumento, el liderazgo directivo es de vital importancia, ya que, sin su gestión, se desarticula el proceso administrativo y académico en el instituto. Es muy importante tener en cuenta algunas características de este importante instrumento. Características. Debe ser un documento de fácil manejo. Estar a la alcance y disposición de todos para su consulta. Debe contener toda la información pertinente que permita generar los proyectos específicos de implementación necesarios para generar la acción. Debe reflejar la institución como un todo global y armonioso. Debe ser definido tomando en consideración a todos los actores, quienes deberán ser consultados en su momento y oportunidad. Es necesario dejar el PEI suficientemente abierto para efectuar cambios o modificaciones que se consideren pertinentes o necesarios. Conforme a lo establecido en la guía metodológica del Ministerio de Educación, se presentan adicionalmente las siguientes características que deben ser monitoreadas por el personal directivo del instituto. Participativo. El PEI debe ser elaborado de manera participativa por la comunidad educativa de la institución, bajo el liderazgo del director general y en el marco de una visión compartida. Dicha participación debe ser evidenciada a través de actas, fotografías y otros medios. Claro, el PEI debe utilizar términos fáciles de comprender para la comunidad educativa. Concreto. El PEI debe ser preciso en la información que muestre. Es importante evitar documentos engorrosos y con abundante información. Se recomienda utilizar un informe de sustento técnico legal para ampliar y justificar la información expuesta en el PEI. Motivador. El PEI debe ser un documento que impulse a la acción, a los diversos actores de la comunidad educativa, a través de un contenido persuasivo que genere confianza y compromiso. Esta característica implica analizar y desarrollar el aspecto comunicacional. Flexible. El PEI debe adaptarse a los cambios según los resultados y la situación de los contextos internos y externos de la institución. Siguiendo este mismo documento, se plantean algunos criterios para su elaboración. Criterio número uno. Expresa la identidad institucional de la institución que se concreta en la misión, en una visión compartida y los principios institucionales que orientan su hoja de ruta estratégica. Criterio número dos. Consideran un análisis institucional interno desde la perspectiva de los servicios que presta la institución y la caracterización de sus usuarios. Criterio número tres. Considera el marco de la política nacional, el análisis del contexto regional y provincial, las prioridades de la demanda educativa, así como los desafíos y necesidades de la formación inicial docente. Criterio número cuatro. Orienta la propuesta pedagógica, destacando su centralidad en la definición de los objetivos estratégicos, considerando el perfil de egreso y los DCBN de la formación inicial docente como punto de partida. Criterio número cinco. Considera la elaboración participativa del PEI con la comunidad educativa. Criterio número seis. Considera la temporalidad mínima de cinco años del PEI, pudiéndose actualizar de acuerdo a las necesidades institucionales. Importancia. En este se desarrollan los procesos pedagógicos, institucionales, administrativos y comunitarios conducentes a la formación humana. Proporciona un marco global sistemático y con visión de futuro, hacia donde se encamina la gestión para mejorar la calidad de la educación. Es una respuesta de cada institución a la diversidad intercultural y geográfica de nuestro país, lo que posibilita la pertinencia de la educación para atender las demandas y potencialidades específicas de los educandos. Genera un compromiso de la comunidad educativa con el mejoramiento del servicio educativo a fin de mejorar la calidad de vida y afrontar con éxito los riesgos del futuro. Constituye una herramienta para liderar cambios planificados en la educación en contextos específicos mediante la acción de la institución educativa, en la formación integral de las personas y mostrando actitudes de solidaridad, cooperación mutua, participación activa, responsabilidad social y compromiso. De acuerdo a la norma técnica que regula la elaboración de instrumentos de gestión de IESP y las EESP, la estructura mínima del PEI es la siguiente. Datos generales de la institución, análisis del contexto externo e interno del IESP y EESP, visión y misión de la institución, principios y valores institucionales, objetivos, líneas estratégicas y metas multianuales, propuesta de gestión institucional, monitoreo y evaluación anual. Anexos. Cada institución tiene la posibilidad de añadir o modificar elementos de acuerdo con las necesidades y características de su comunidad educativa.